Unos espaguetis, le dicen espaguetis chinos o algo así, lleva brócoli, se ve así como grasosito porque lleva aceite de oliva, sofríe la carne de re, sofríe el brócoli y la zanahoria, se le echa esto, este yo le echo y esto, eso es lo único que yo utilizo para esta receta, aceite soya, este, a ver, espera, esto, estas tres cosas lo que se utiliza, para hacerle esos espaguetis chinos, no tengo la otra salsa que es más espesa, también va para que le de un saborcito dulce, pero tengo solo 6 y eso es lo que le echo, mira que rico quedan, se ven deliciosos, la carne, la pican así, larguita, pueden picar así larguita o la pueden picar en cuadritos como usted se le haga fácil, pero eso sí, necesita aceite, sofreír la carne con aceite y aceite soya, más no, y así queda, bye, espero que no se han suscrito, si se han suscrito, oh my god, se han suscrito, dile, dile, tata, y le dan, le dan compartir y tú me vayas enseñando la universidad, mi maria, bye, hasta pronto, hasta luego, hasta luego,